como están mis amigos aquí tengo un circuito de luces policiales usando el 555 serían las luces que irían en la parte de arriba de una de un carro de policía o también de ambulancia podría ser pero antes de empezar a explicar el circuito no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una moneda sería excelente bien aquí vemos una serie de diodos unos rojos y otros azules están conectados en serie y eso puede ser así debido a que estoy alimentando el 555 con 14.6 voltios este es el voltaje que podremos encontrar en la batería de un vehículo 14.6 aunque diga 12 voltios la batería ella llega hasta ese punto totalmente que lo podemos conectar directo sin necesidad de regulador porque el 555 soporta hasta 18 voltios aquí tenemos la conexión el pin 1 está conectado al negativo aquí hay un condensador de 100 microfaradios entre el pin 1 y el pin 2 este es un puente que hacemos entre el pin 2 y el pin 6 aquí ponemos un potenciómetro entre el pin 6 y el pin 7 este potenciómetro me permite graduar la velocidad más lento o más rápido esta es una resistencia que va del positivo al pin 7 el pin 8 va conectado a los 12 a los 14 voltios y el pin 4 también va conectado a los 14 voltios aquí vemos la conexión la salida el pin 3 se conecta por un lado a los diodos azules que terminan la conexión a tierra y por otro lado a los diodos rojos que terminan su conexión en veces aquí esto no me deja ver vamos a vamos a a esto aquí que pasó listo vamos a tratar de conectar a correr esto aquí si esta resistencia dice bueno aquí la puse de 100 ohmios aquí bien dejémoslo así este circuito entonces obviamente en un momento prende los diodos rojos y en el otro momento prende los diodos azules y ese da el efecto de sirena pudiéramos conectar inclusive más diodos en paralelo al circuito dado que la salida de corriente del 555 son 500 miliamperios y mire aquí solamente está utilizando 21 22 miliamperios o sea que tenemos todavía la posibilidad de conectar muchos más leds al 555 sin necesidad de ponerle transistor ahí no se requiere el uso del transistor y eso es gracias a que lo he conectado en serie porque en serie la corriente es la misma entonces por eso con 20 miliamperios se prende un diodo bien o sea que ilumina bien de tal manera que el circuito ahí está dando buena iluminación y pudiéramos conectar imagínese podamos conectar 10 grupos de diodos al lado y lado para que haya buena iluminación y usando solo el 555 bien esta es la explicación del circuito de sirena con el 555 luces de sirena no sirena sino luces de sirena no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita comentar compartir y si pueden dar las gracias con una monedita hasta luego